A mí me resulta más interesante interactuar con la realidad que interactuar exclusivamente con lo virtual o usar lo virtual para modificar lo real. O sea que hay muchas maneras de ejercer, de ser arquitecto. Hay muchos frentes abiertos en todas partes, no solo en el mundo material sino en la parte virtual también. Lo que hacemos influye sobre el entorno que nos rodea, el entorno urbano, el entorno social. Entonces obviamente es más amplio de considerar que solamente tenemos que construir edificios. Para mí es irrenunciable el tratar con lo que nos rodea e influir de una manera real y física, invisible. Es muy extraño, es una profesión, no sé si hay otra, en la cual solamente ha alcanzado un grado de satisfacción personal si la ejerces de una determinada manera. Hay mucha gente que no va a poder seguir ese modelo y de alguna manera estamos generando un colectivo donde hay una alta sensación también de fracaso. Hay gente que es mucho más válida en otros campos y los abandona porque no, quiero montar mi oficina, quiero hacer concursos, eso es absurdo. Me gusta construir pero hacer cosas que tengan que ver con la realidad, como de otra manera. De vuelta atrás, de repensar las cosas. Yo no estoy absolutamente seguro de nada. Yo lo estoy intentando descubrir sobre la marcha. Ser otro modelo de arquitectura, otro modelo de ser arquitecto, a través de blogs, a través de difusiones de arquitectura de una manera diferente. Yo fui educado así. Si trabajas en equipo, el proyecto es un refrito. Eso es una estupidez. Es la realidad que nos toca vivir ahora. La otra está ya más pasada, aunque se intente mantener alfileres sin ningún sentido. Obviamente es muy complicado modificar las cosas como están. Nuestra profesión también ha generado la propia crisis. Es algo que, como está montado todo, es una cosa que hay que repensarla. Nosotros somos también responsables de las ciudades que tenemos. El modelo que seguimos de organización y el modelo que hemos generado de urbanidad, obviamente tiene que cambiar y hay que pensarlo de otra manera. Y que todos los grandes maestros están muertos. Eso es una suerte para la gente que llega. O sea, no tiene que seguir, no hay ningún camino marcado. Y todo el mundo está expectante de qué es lo que hace. Y la líder puede saltar, no sé, en la última persona que acaba de terminar en la escuela.